Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía. Fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Bueno, a veces me encanta entrar en Vimeo y buscar los vídeos destacados o los vídeos destacados por el staff o staff pic o no sé cómo se llaman. Pero son los mejores vídeos que se suben en Vimeo y pues echando un vistazo a lo que hace la gente. Entonces lo que encontré hace unos días fue un vídeo de una pareja. Una pareja que se iban de viaje, pero viaje en plan, no sé cómo llamarlo exactamente, pues cogen las mochilas y se van. Estaban en Perú, son de Estados Unidos, estaban en Perú, en otros países también. Pero el vídeo que hicieron, no estoy 100% seguro si lo hicieron ellos mismos, pero yo creo que sí. Porque casi todas esas escenas son de, o sea, sin moverse, la cámara está puesta en un trípode. Y lo que he visto me ha impresionado muchísimo porque han hecho un vídeo ellos mismos de la excursión o del viaje que han hecho, pero han contado una historia. Últimamente estoy pensando en la fotografía y en los aspectos más artísticos de la fotografía cuando lo relacionamos con un trabajo fotográfico. Y la verdad es que lo que hace un fotógrafo bueno, aparte de las fotos técnicamente buenas, el siguiente paso es ser capaz de contar una historia. Contar una historia de manera que el que ve estas fotos o este vídeo pueda sentir emociones, pueda ver una historia con diferentes pasos, diferentes escenas. Estamos hablando de fotografía y videografía, da igual si haces fotos o haces vídeo, es lo mismo. Y he llegado a la conclusión de que un buen fotógrafo debe ser capaz de crear esto, de contar una historia con sus fotografías. Un videógrafo puede crear un vídeo muy chulo, con muchos efectos y escenas muy bonitas, pero sin contar una historia. Bueno, aparte de que este vídeo, por cierto, en la descripción tenéis el enlace para que lo veáis en Vimeo porque no lo puedo poner aquí dentro en el vídeo, pero aparte de que es técnicamente muy bonito, se ve el arte, se ve la historia que han querido contar y se ve que la han contado muy bien. Han hecho como un... o sea, aparece un documental. Aparte de esto, ¿qué es lo que han hecho? Han puesto música de fondo para reforzar las emociones que expresa este vídeo. Y aparte de esto, alguien hablando y contándolo como una historia, ¿no? No diciendo, bueno, pues nosotros fuimos a... Habla con palabras más fuertes, más filosóficas y más compasión. Habla con pasión. Y me ha encantado. No simplemente por los paisajes bonitos, no simplemente por... Ya os digo otra vez, no por las escenas técnicamente bien grabadas, mucho mejor de lo que estoy grabando yo aquí, porque estos lo habían grabado muy bien, pero por la historia. Habían grabado una historia y abajo en la descripción del vídeo de Vimeo podéis ver... Bueno, cuentan un poquito la historia de este vídeo. Cómo lo hicieron y por qué lo hicieron y tal. Y creo que es fascinante, ¿no? Cuando tú ves a una historia bien contada con fotografías o con vídeo, destaca. En el mismo momento te das cuenta esto destaca, esto es diferente. Esto es bueno. De hecho, te puedo decir una cosa. Si tus fotos son técnicamente malas, pero has conseguido contar una buena historia, o sea, contar bien la historia, has conseguido más que si tus fotos son técnicamente perfectas y chulas y bonitas, pero no has podido contar la historia del evento. El evento puede ser, pues, un evento social, una boda, un... un... algo de deporte o lo que sea. Y... y es interesante, ¿no? Porque tú puedes tener algo... Todos nos esforzamos para conseguir algo técnicamente correcto, algo... algo bonito para el ojo. Pero esto es solo el primer paso en la fotografía. Vemos bonitas fotos. Yo quiero hacer fotos con estas, como estas. Tal vez no te sirve mucho. No digo que yo cuento las historias muy bien, pero es algo en lo que trabajo. e intento contar la historia de la mejor manera posible. Y este es el siguiente paso en la fotografía. Tal vez si ves estos vídeos es porque quieres aprender muchas... muchas cosas técnicas de la fotografía, pero también ves que de vez en cuando subo vídeos que no van de la... de la técnica de fotografía, sino que van del flujo de trabajo, van del... del arte detrás de lo... de lo técnico. Cuando empiezas a pensar en todo esto, es cuando empiezas a convertirte en un artista. Porque cuando... cuando simplemente haces unas fotos bonitas, en lo que te has convertido es en una persona capaz de controlar una cámara. Pero no en un artista. Ser artista significa encontrar el mejor ángulo, la mejor perspectiva y contar bien la historia. Contarla bien. Ahora, yo sé que... tal vez no... no estáis entendiendo todo de lo que os estoy hablando, pero... vamos a acabar este vídeo. Vamos a acabar este vídeo. Haz clic en el enlace de abajo y ve el vídeo en mi vimeo. Velo y me vas a entender perfectamente de lo que... de lo que estoy hablando. Vas a entender lo que es la... lo que es contar una historia. Claro, hablando de... videografía de bodas es mucho más complicado. Pero... pero mirate este. Vas a aprender mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao. Si estás suscrito al canal y te gustaría recibir los vídeos vía correo electrónico, lo que tienes que hacer es ir a administrar suscripciones, encontrar el canal Julián Marinov, digamos que quiero recibir de Alex Hernández, tú tienes que buscar Julián Marinov y activar este botón que dice quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos vídeos. De esta manera no te vas a perder ningún vídeo nuevo y vas a estar siempre conectado.